te damos nuevamente la bienvenida en este vídeo te guiaremos paso a paso para que puedas tener un contacto consciente con los ángeles y maestros ascendidos y pidas a ellos cualquier necesidad que tengas en estos momentos ya sea para ti o para otra persona en el vídeo anterior ya se te dieron las indicaciones necesarias para la técnica de este trabajo y si no lo has visto abajo de este vídeo te dejo el enlace que te llevará a ese vídeo una vez que lo hayas visto regresarás a este vídeo para seguir con la meditación guiada vamos a comenzar te invito a que cierres tus ojos relájate observa con los ojos de tu imaginación tu mano apoyada en la hoja de papel en blanco observa con los ojos de tu imaginación tu mano sosteniendo el bolígrafo o el ángel pensé en la necesidad o petición que le harás a los ángeles y maestros ascendidos mentalmente vas a pronunciar la invocación de protección divina que voy a decir repite conmigo yo pronuncié tu nombre completo pido permiso a mi padre celestial para que forme un puente de intercomunicación entre la divinidad el universo el cosmos y yo para que con la ayuda de los ángeles y maestros ascendidos puedan darme la guía dirección soluciones y respuestas a la necesidad o problemas que tengo en estos momentos mentalmente pronuncié tu necesidad o tu problema de intercomunicación Ahora bien, lleva toda tu atención a tu respiración. Inhala lentamente por tu nariz. Inhala, mantendrás ese aire en tu pecho y abdomen durante unos segundos y lo soltarás lentamente por tu nariz o por tu boca. Repetiremos este ciclo varias veces. Inhala lentamente. Retén unos segundos. Suelta lentamente y relájate. Inhala lentamente. Retén unos segundos. Suelta lentamente y relájate. Inhala lentamente. Inhala lentamente. Observa los láteros de tu corazón, Siente los láteros de tu corazón, Siente los láteros de tu corazón, Siente los láteros de tu corazón, Observa como tu corazón expulsa la energía en color verde, Esa energía cubre todo tu cuerpo, Esa energía forma las diferentes capas de tu aura, Tu aura te está protegiendo de cualquier energía negativa que quiere entrar en tu cuerpo, Esa energía se expande afuera de tu aura, Y cubre de color blanco todos los objetos que están en el lugar de estar realizando esta meditación, Observa nuevamente tu corazón, Y siente los láteros de tu corazón, Respira y vete relajando más y más, Respira la energía que expulsa tu corazón, Siente esa energía recorrer por toda tu piel, Siente un cosquilleo en tus brazos que se va recorriendo hasta llegar a tu espalda, La energía de tu espalda sube hasta llegar a tu nuca, La energía de tu nuca sube a la parte superior de tu cabeza, La energía acumulada en tu coromilla comienza a elevarse poco a poco, Esa energía llega a las nubes y las cubre de un color blanco, La energía de las nubes sigue subiendo, Y va cubriendo poco a poco, Y llega a la luna donde la cubre de color blanco, La energía en la luna sigue subiendo, Y va cubriendo poco a poco cada uno de los planetas, La energía de los planetas se une, Y se propaga poco a poco hasta llegar al sol, Y se propaga poco a poco hasta llegar al sol, Observa la sincronización de los latidos de tu corazón, Y los movimientos que forman las lenguas orales, Observa todo el sistema solar, Cubierto por la energía que forman los latidos de tu corazón, En el sol se forma un puente de arco iris, Ese arco iris se conecta con diferentes estrellas, Las estrellas están interconectadas por medio de esos arco iris, Del centro de cada una de las estrellas ves salir a miles de ángeles, Los cuales descienden y llegan a varios puntos de la tierra, Los ángeles excienden sus alas, Y forman una esfera energética multicolor, Cubriendo todo el planeta de cualquier energía que pueda entrar en el espacio, Esa energía multicolor llega al centro del planeta, Del centro del planeta emergen los maestros ascendidos, Los maestros ascendidos llegan hasta donde estas tu, Y hacen un circulo alrededor tuyo, Los maestros ascendidos elevan sus manos al cielo, Del centro de sus manos forman una esfera de cristal, Esas esferas de cristal se elevan poco a poco hasta llegar a las uñas, Cuando llegan esas esferas a las nubes, Las gotitas explotan formando una lluvia con gotitas de diferentes colores, Esas gotitas mojan todo el planeta, Esas gotitas mojan tu casa, Esas gotitas multicolor mojan tu aura, Tu aura mojada se comienza a desvanecer poco a poco, Para dar acceso a las gotitas de colores, Y mojan todo tu cuerpo, Siente todo tu cuerpo impregnado de la energía de esas gotitas, Por otro lado, Los ángeles comienzan a mover sus alas, Formando una hermosa y fresca brisa, Esa brisa llega hasta donde estas tu, Siente esa brisa que cubre tu cuerpo, Respira esta fresca brisa filicana, Simultaneamente, Siente la energía de los ángeles en tu respiración, Y la energía de los maestros ascendidos en todo tu cuerpo, Estas energías llévalas a los latidos de tu corazón, La energía de tu corazón, Se recorre por tus brazos, Hasta llegar a tus manos, Siente esa energía en tus manos, Siente esa energía en tus manos, Algo que esté en tu escritorio, Empieza energía al bolígrafo o lápiz, Que tienes en tus manos, Siente como las manos de los ángeles y los maestros ascendidos, Tocan tu boca, Esa caricia forma un hermoso cosquilleo, Que recorre tu boca, Ese cosquilleo baja por tu espalda, Baja por tus brazos, Ese cosquilleo llega a tus manos, En este momento, Vas a comenzar a escribir lentamente, Con amor, Con sutileza, Cada una de las letras o números que lleguen a tu mente, En vueltas en flores de muchos colores, La forma correcta para escribir esa letra, Será que veas todas esas letras y números, Y eligerás la que veas que destaca más que las demás, Cuando la hayas visto, Escríbela en la hoja B, Cuando hayas terminado de escribirla, Vuelve a ver todas las letras y números, Entre esas bellas flores, Y colores, Y elige la que más te inspire, Y sea distinta a las demás, Antes de escribir cada letra, Deja que esa sensación de cosquilleo, Recuerda tus manos, Tu nuca, Y tu espalda, Esa es la forma como los ángeles, Y los nuestros ascendidos, Se comunican con nosotros, Es la forma como te van a transmitir, Su mensaje, Y te harán llegar la protección divina, Enviada desde Dios, Te dejaré unos minutos, Para que en esta hermosa sensación, Busques las letras, Y números de los ángeles, Y maestros ascendidos, En este momento, Vas a comenzar a escribir lentamente, Con amor, Con sutileza, Cada una de las letras, O números que lleguen a tu mente, Sonido, Gracias por ver el video. 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 Comienza a llevar esta esfera poco a poco a la parte izquierda de tu pecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.